¡Suscríbete al canal! 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 ¡Buker! ¡Suscríbete al canal! ¡En el momento perfecto! Bueno, eso no ha salido tan mal ¡Suscríbete al canal! ¡Buker, ven aquí! ¿Qué pasa? Verás, puedes servirte de sonber para arrasar con todo Para destruir el sifón ¿Y eso es lo que quieres? Es la única forma de descubrir la verdad Sobre mi dedo, Comstock, todo Destrózalo, destrózalo todo ¡Suscríbete al canal! ¡El silbador! ¡Elisabeth! ¡He perdido el control del ave! ¡Viene hacia aquí! ¡Nadie! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Nada Aquí está Aquí está Ya está Ya está Elisabeth Lo siento ¿Qué lugar es este? ¿Elisabeth? Es un portal Uno de tantos Por aquí ¿Qué quieres decir con un portal? ¿A dónde te vas? Sí, es por aquí Acompáñame Lo que dijo Comstock sobre tu dedo ¿Hay alguna respuesta aquí? ¿Eres...? Ven, por aquí Por aquí, Booker Aquí es donde tenemos que ir ¿Por qué? ¿Qué pasa, Elisabeth? ¿Qué quieres decir con lo de que es un portal? Tendré que enseñártelo Acabaré lamentándolo seguro Una ciudad en el fondo del mar Es ridículo Mira eso Miles de puertas Abriéndose a la vez Dios mío Son preciosas ¿Y las estrellas? Venga Vamos, es por aquí Vamos ¿No piensas abrirla? Es inútil Maldita sea Creí que una vez aquí Podría controlarlo por completo Creí ¿Qué es eso? Es una llave ¿De dónde ha salido eso? Siempre ha estado ahí Simplemente No podía verla ¿Ves? No son estrellas Sino puertas Puertas a... A todas partes Ya no queda más que escoger ¿Qué son esos faros? ¿Por qué estamos? ¿Quiénes son? Son un millón de mundos Todos diferentes y todos similares Constantes y variables ¿Qué? Siempre hay un faro Siempre hay un hombre Siempre hay una ciudad ¿Cómo sabes eso? Puedo ver por las puertas Tú, yo, Columbia, Songbird Pero a veces Veo algo distinto Constantes Y variables Sí Mira Somos nosotros No exactamente Nazamos en distintas aguas Pero llegamos a la misma costa Siempre empieza con un faro No lo entiendo No hace falta Sucederá de todos modos ¿Por qué? Porque así es Porque así ha sido Porque así será Hay muchas posibilidades Todos nos llevan al mismo lugar Donde todo empezó A mí nadie me dice a dónde ir Booker Ya has estado Un momento Conozco este lugar Estuve aquí, Araya Pues unos 20 años Justo después de Wounded Knee Estaba buscando ¡Venga! ¡No perdamos más tiempo! ¿Qué hacías aquí? ¿Estás listo para haber borrado tu pasado? ¿Listo para verte libre de todo pecado? ¿Listo para renacer? ¡Tómame de la mano! No No quiero hacerlo Pero lo hiciste ¿No es cierto? ¿Estás listo para volver a nacer? Sí ¿Di, odias tus pecados? Sí ¿Di, odias tu perversidad? Sí ¿Quieres hacer borrón y cuenta nueva? ¿Dejar atrás todo lo que fuiste Y renacer con la sangre del coltero? Jesús Purifica a este hombre ¡Padre! ¡Haz que renazca! ¡Señor! ¡Para! ¡Pero me haces de Witt! ¡Déjame! ¡Hijo! ¡Aparta! ¿No seguiste adelante? ¿Es que un chapuzón en el río Cambiará todo lo que he hecho? Vámonos de aquí Esas puertas tuyas Son todas desgarros, ¿no? Pues abre una Abre una, París Quiero dejar atrás todo esto No hasta que hallemos a Comstock ¡Comstock ha muerto! No Estaba aquí Por aquí ¿Qué hay de mis deudas? Tráenos a la chica Y borrarás tu deuda Este es quien me contrató para encontrarte ¿De veras? Sí La chica por la deuda Espera, no, no Esto está mal ¿Qué es esto? No había No había ningún bebé Recuerdo No, no había ningún bebé Y de haberlo habido Ni de coña se lo habría dado a ese tipo Booker No saldrás de aquí Hasta que lo hagas De Witt Se acaba el tiempo Tráenos a la chica Y borrarás tu deuda Adelante No Puedes esperar cuanto quieras Al final acabarás dándole lo que quiere ¿Y cómo sabes todo eso? Puedo ver todas las puertas Y lo que hay tras todas ellas Y detrás de una de ellas Lo veo Comstock ¿Qué lección me queda? La deuda queda pagada Comstock te perdona todos tus pecados Tráenos a la chica Y borrarás tu deuda No había ningún bebé El trato era que yo iba a Colombia a por ti Booker Está sangrando No Recuerdo Lo que recuerdo Lo hemos disgustado Dudo que lo que viene ahora le vaya a hacer mucha gracia Vamos ¿Qué hacemos aquí? Comstock ha muerto Podemos seguir con nuestras vidas No necesitas ¿Muerto? ¿Como Chen Lin? ¿O como Lady Comstock? No Sigue vivo En un millón de mundos Esto no se acaba porque el profeta haya muerto Solo se acabará Cuando ni siquiera haya llegado a existir No hay trato He dicho que no hay trato Devolvédmela Devolvédmela ¿Cómo que no importa? Devuélvemela hijo de puta Devolvédme a mi hija ¡No! ¡No! Ana Ana No Lo siento Lo siento Ana Lo siento No está Booker Ana no está Compartiste este cuarto con tu pena durante casi 20 años Hasta que un día Apareció un tipo Que te ofreció la oportunidad de redimirte Una oportunidad de reunirnos Ya sabemos que funciona La cuestión es Lo sabrá él ¿Crees que se marcó para hacer penitencia de algún modo? No veo que sentido tiene Lo hecho Hecho está Lo hecho Hecho estará Supongo que la marca es su cilicio Como él Es el nuestro Y borrarás tu deuda Tráenos a la chica Y borrarás tu deuda Tráenos Tráenos a la chica Ya empieza a montar Y borrarás tu deuda La verdad es que te gusta mucho esta teoría tuya Me está creando nuevos recuerdos a partir de los años Bueno El cerebro se adapta Lo sé ¿Qué pasa ahora? Booker, despierta Booker, despierta Aquí es donde empezó Depende Yo Depende Bueno, al menos intentaste escaquearte del trato Todo es culpa de Comstock Y si retrocediera Y lo matara Antes de que hiciera todo esto La cosa se está poniendo en marcha ¿Cómo saber hasta dónde hay que retroceder? Solo hay una forma de asegurarse Volveré a cuando nació Y ahogaré a ese hijo de puta en su cuna Y ahogaré a ese hijo de puta en su cuna No hay otra cosa No hay otra cosa Tengo que ver Y ahogaré a ese hijo de puta en su cuna